El más reciente fin de semana se llevó a cabo una jornada de limpieza, desinfección y embellecimiento del sector del paseo de los estudiantes. En la actividad participaron estudiantes del Colegio Técnico Superior Industrial, artistas de canto, baile y artistas gráficos, asimismo como la comunidad en general de la zona, que unieron esfuerzos para dejar este concurrido sitio bien limpio. Aquí con mis compañeros, los docentes y artistas de la ciudad, en un proceso de recuperación del paseo de los estudiantes, que es un sector muy importante de por acá, de este sector. Damos invitación también al resto de instituciones para que sumen a este proceso para poder recuperar este paseo que es tan importante y bello. El punto central fue la recolección de basura, retoque de murales y en general habilitar el sector para el uso de estudiantes y docentes, que había dejado de ser utilizado por el mal estado y también por convertirse en un foco de inseguridad. Soy Frank Serrano, del grado de semograbal industrial. Hoy estamos acá con mis compañeros, alumnos docentes y artistas de la ciudad, en un programa para recuperar el paseo de los estudiantes, este sector que es tan importante para este lugar. Bueno, invitamos a las demás instituciones a que les sumen a este programa para poder recuperar este importante lugar. Los estudiantes y líderes sociales seguirán trabajando para llevar bienestar a esta importante y educativa zona de Barranca Bermeja.